Me gustaría que los pactos en nuestro país dejan de ser secretos, porque después de lo que se ha luchado por la transparencia, al enterarse uno de que hay pactos secretos, que unos los airean días después, yo espero que si se llega a algún tipo de acuerdo, se llegue coluso y taquígrafos, porque todos los que apreciamos la política queremos saber los acuerdos que se llegan desde el primer día. No es todo que haya un pacto secreto, luego no se cumple, luego se airea dentro de cuatro días en los medios de comunicación, porque no me parece serio. Sinceramente, de las intervenciones que hemos visto, la que menos me ha gustado precisamente es la que aspira a ser candidata por parte del Partido Popular. Me parece una intervención un tanto amateur de alguien que quiere presidir la Comunidad de Madrid. Creo que, por mucho que consideres, Frank, que el señor de Ciudadanos es increíble, sinceramente es una estrategia de poner a Vox en un callejón sin salida. Si hay un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos y se anuncia poco antes de la sesión de investidura, Vox va a tener muy difícil explicada a su electorado que no vota a favor de una presidencia de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Y algunos querrán que se sienten a negociar con Vox, que les escuchen, que aprueben sus ideas programáticas y todo lo que tú quieras. Pero al ser un partido que está más a la derecha del arco parlamentario, tiene ese problema. Tienen problema de elegir entre un gobierno de PP y Ciudadanos o dar salida a un gobierno... ¿Cómo que más a la derecha del arco parlamentario? ¿Cómo es posible eso metafísicamente hablando? No, no, ideológicamente Vox tiene un problema... Está a la derecha, Vox es un partido de derechas o no es verdad. Y tiene un problema que si hay un acuerdo entre PP y Ciudadanos y se anuncia horas antes de la votación de la presidencia de la Comunidad de Madrid, Vox va a tener muy difícil no votar a favor de esa candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.